¿Esta niña está embarazada? Olga tenía solo 6 años y parecía estar lista para dar a luz. Eso sería una atrocidad, pero la verdad de su caso sería parte de algo mucho peor. ¿Qué diablos tendría esa pequeña dentro? Olga amaba ir a la escuela, hasta que una mañana no pudo levantarse. Le dolía el estómago. Parecía un simple malestar estomacal, pero desde ese día, Olga nunca más saldría de casa. El dolor aumentó hasta volverse insoportable y de pronto su vientre comenzó a crecer. ¿Eran parásitos? ¿Una mala dieta alimentaria? El estómago de Olga siguió creciendo hasta tomar una forma particular. Era del tamaño de un vientre que trae vida. Sin embargo, Olga apenas tenía 6 años. Aunque son casos raros, hay niños que sufren de pubertad precoz, la mayoría de las veces a los 8 años. Pero, de ser así, ¿quién habría embarazado a Olga? Estar en ese estado significaba que un adulto la había sometido a un acto repugnante que merecía cárcel. La gente del pueblo no dudó en buscar responsables. Sin embargo, a pesar de su apariencia, Olga no tenía síntomas de embarazo. Es más, ni siquiera había tenido su primera menstruación. Lo que tendría dentro sería algo mucho peor. La madre de Olga no poseía los recursos para llevarla a centros médicos especializados. Así que, solo recibió medicamentos que controlaban el dolor, pero no la enfermedad. Olga, poco a poco dejó de comer, dormir y caminar. Estaba perdiendo la vida. La comunidad, al ver la gravedad de su caso, reunió fondos para que viajaran a un hospital con mejor tecnología. Parecía que había esperanza hasta que los médicos la examinaron. Lo que encontraron los dejó sin palabras. No era ni un bebé, ni un parásito. Olga cumplía con todos los síntomas de una ascitis, una acumulación anormal de líquido entre el revestimiento del abdomen y los órganos. La extracción de este era una esperanza para la pequeña. Sin embargo, los exámenes revelarían algo horroroso. La pequeña sí tenía líquido en el estómago, pero venía de un lugar mucho más preocupante. Su corazón. Una de las cuatro cámaras del órgano se había dañado gravemente, lo que causaba que se filtrara líquido hacia su abdomen, inflando su vientre como si estuviera embarazada. Esto la estaba consumiendo poco a poco, y si no la operaban, terminaría perdiendo la vida. El tratamiento requerido era costoso y solo se podía realizar en el extranjero. Olga necesitaba la cirugía urgente, pero los fondos no le alcanzaban. Ya no podía respirar y pasaba las noches llorando por el dolor. A pesar de la falta de insumos en su país, un grupo de médicos trató de ayudarla, pero fue en vano. La pequeña lamentablemente pasó a mejor vida. Su partida fue devastadora. Pero esperemos que, ahora que el dolor se ha ido, finalmente pueda encontrar la paz. Siempre exige saber más.